Bienvenidos a la más completa información deportiva. La voleibolista Dana Aguilera se integrará al equipo Nonas Club de los Estados Unidos para entrenar y ser partícipe de un campeonato en Orlando, Florida. La voleibolista analiza esta oportunidad que se le presenta en su carrera deportiva para adquirir experiencia y conocer cómo se desarrolla esta práctica en otro país. El equipo estadounidense observó y estudió detalladamente a Dana Aguilera para convocarla. La joven deportista sabe cuáles son las virtudes y fortalezas que le caracteriza. Dana Aguilera estará 15 días con Nonas Club con el fin de prepararse para el campeonato en Orlando. Yo creo que yo les puedo aportar el ataque y la defensa. ¿Cómo se ha preparado con el profesor? Porque obviamente él conoce esa situación. ¿Cómo se ha preparado con él? Pues yo me he preparado muy bien porque él es un profesor que es como muy completo a la hora de enseñarnos. Siempre quiere enseñarnos todo bien y que seamos jugadoras muy completas. Una joven cuyos esfuerzos, sacrificios y con la ayuda de Dios y sus padres han podido ascender en este deporte de forma exitosa.